Ahora iniciamos Prohibido Olvidar, obras y soluciones de las gestiones de Osvaldo Rodríguez. Es una obra donde se va a evitar que se inunde, ya que las alcantarillas que había anteriormente, como ven las muestras aquí, para la cantidad de agua que baja para este lugar son muy estrechas y estaban totalmente tapadas. En tiempo atrás, esto era un poco difícil, porque no teníamos más o menos esta preparación que hay ahora. Esta calle no tenía contenería ni nada de eso, entonces el agua se agolpaba mucho aquí dentro y toda esta área se inundaba, ¿me entiendes? Y ahora, después que se le ha hecho este trabajo, se ha abierto un poco y ya las cosas son menos complicadas que antes, pero la inundación aquí, con cualquier poquito de agua, se inundaba esos callejones por aquí, en la calle aquí al frente, para allá atrás también, todas esas partes se inundaban, pero ahora más o menos estamos un poquito más aliviados, porque ya hay un flujo de salida de agua, ¿entiendes cómo es? Por medio del alcantarillado que se le reformó, pero antes de eso, era negativo todo eso, teníamos que estar con el corre-corre. Una obra más solicitada por los comunitarios del kilómetro 18, donde se enfermaban cuantas veces veían el cielo nublado por las inundaciones, pero asegurarles que no vamos a descansar hasta que cada municipio viva una vida digna en nuestro municipio de Jaina. Hemos presentado Prohibido Olvidar, obras y soluciones para el desarrollo de nuestro pueblo de Osvaldo Rodríguez, el alcalde de Jaina, que sigue y sigue.